Practicar el deporte sobre ruedas se ha convertido en un placer para el Grupo Orión. Disfrutan cada espacio y convocatoria a la que siempre están dispuestos a aceptar y aseguran que su buena actitud les ha dejado gratas recompensas como las recibidas para dos de sus jugadores. El Grupo Orión, discapacitado de Barranca Bermeja, quiero agradecer al Comité Internacional de la Cruz Roja por el apoyo recibido del arreglo de las sillas y la entrega de dos sillas de ruedas nuevas. Como siempre, damos gracias a la doctora Somara por la gestión y muy agradecidos desde Barranca Bermeja. Llevan años en la práctica del baloncesto y nada les ha impedido para lograr los objetivos. Orión sigue fortaleciendo y agradeciendo cada una de las buenas oportunidades. Un camino nuevo les espera y ahora con más comodidad con la llegada de las sillas de ruedas que permitirán mejores movimientos a la hora de jugar.